Presentación de la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Iniciamos este acto de entrega a la diputada Inés Parra Juárez de la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la UNAM. Presentada por un grupo de universitarios de esta máxima gran casa de estudios, esta iniciativa de reforma surgió del interés que se generó en los foros Democracia, Autonomía y Corrupción, Diálogos por la Transformación que se hicieron en esta Cámara de Diputados al inicio de este año. Un grupo de universitarios de la UNAM se organizaron y conformaron una comisión redactora y una comisión de difusión para hacer la propuesta de reforma a su ley orgánica y difundirla entre la comunidad universitaria. Hoy ya se tiene una propuesta que presentarán en este evento. Continuamos con el matemático Efraín Vega Landa, integrante de la Comisión de Difusión de la Reforma a la Ley Orgánica de la UNAM. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que están aquí presentes. Es un evento muy importante. Este trabajo que han hecho universitarios por democratizar la universidad. Desde 1945 la ley orgánica vigente ha dado pie a lo que ya conocemos de cómo funciona la universidad. La universidad es antidemocrática. La universidad maneja un presupuesto mayor que el de la mitad de los estados del país. Y bueno, la falta de democracia hace que pueda haber un conjunto de familias y de grupos de poder en la universidad que se perpetúan de generación en generación y hacen mal uso del presupuesto universitario, asignándose salarios que son mayores que los del presidente, violando la ley incluso, y desviando recursos como han sido las noticias de los meses anteriores en varios medios de comunicación. Y lo peor es que si alguien quiere hacer las cosas bien, como en el caso de la directora del Instituto de Matemáticas, que no se prestó a los desvíos que habitualmente se hacen en las dependencias, pues la destituyen en plenas vacaciones de invierno. Eso es lo que está en juego en la universidad, que eso cambie. Y para que eso cambie, pues tiene que haber democracia en la universidad y pues no quieren. Contradictoriamente sale el rector en estos días de elecciones presidenciales con su dedo pulgar, presumiendo que votó fue tema de las redes sociales, pero paradójicamente pues no da chance ni derecho a los universitarios a que también puedan mostrar su dedo de que votan por el rector, de que votan por los directores o por los consejeros. Es una contradicción y en estos tiempos de cambio tenemos todos que cerrar filas para que esta universidad cambie. Ya casi van 80 años en donde han usado esta ley orgánica y la autonomía universitaria de escudo para la impunidad. Tiene que cambiar, tiene que haber democracia y esa democracia va a servir para que haya derechos laborales a los docentes, para que haya más becas, más estudiantes. Vemos muchos rechazados cada vez que hay acceso a la universidad y bueno, necesitamos que la comunidad conozca esta iniciativa y la impulse. Por eso hemos estado aquí, hemos ido a varias escuelas, ha sido bien recibida esta ley, que no vayan a intentar las autoridades decir que no hay un sentir de la comunidad en esta dirección de democratizar, porque invitamos a los medios de comunicación a que vayan a hacer encuestas o entrevistas. La gente quiere que haya democracia, que haya democracia al menos como en el país, porque luego anda la gente diciendo que el INE y la democracia del país y opinan muchas cosas, pero en la UNAM estamos atrasados varios siglos, estamos en un sistema de gobierno feudal, en donde cada director hace lo que quiere en las dependencias, una constante que hay en la universidad es el abuso de poder y entonces en cada dependencia, desde que hay desvíos hasta que la gente que intenta hacer las cosas bien, si no es bien visto por las autoridades, pues ahí está la represión y la verticalidad, incluso como en casos que hemos padecido algunos, llegan a casos de fabricar culpables con tal de que el orden prevalezca. Por ahí también el presidente de la república decía que el cambio debe de venir desde adentro, pero lo que no se ve a veces desde afuera es que la gente que intenta hacer el cambio desde adentro es reprimida, sin miramientos y hay despidos injustificados, hay expulsiones, etcétera. Todo esto puede acabar con una ley orgánica en donde los grupos de poder no estarían perpetuándose porque serían votados. La gente a través del voto está consciente de por quién vota y por qué no, y entonces es lo más importante pensamos de esta propuesta que ya las autoridades universitarias se voten libremente los directores y el rector. Entonces esta presentación esperemos que sea un parteaguas para que haya un cambio en la ley orgánica y de mi parte agradecemos esta lucha que ha dado un conjunto de compañeros, le llamo lucha porque pues no debería de ser, pero en la universidad defender los derechos y querer una mejor universidad es dar una lucha en este ambiente represivo en el que estamos. Agradecemos también al equipo de la diputada porque han de saber, debería de haber más diputados interesados en que las universidades públicas funcionaran como debiera de ser, pero lamentablemente pues luego no hay tantos. Entonces agradecemos aquí a la diputada el valor y luego también por hacer este tipo de cuestionamientos. Llegan los tentáculos de la rectoría y los grupos de poder porque llegan a muchos lados. Y bueno, estamos con la diputada apoyándola y bueno, vamos a seguir apoyando esta iniciativa de ley orgánica democrática para la universidad, aunque le pese al rector que sale con su dedo presumiendo la democracia en otros lados, porque bueno, pues candil de la calle, oscuridad de la casa. Democraticemos la universidad. Gracias.